Hola gente de Youtube, bienvenidos con un nuevo video para mi canal Y bueno gente, el día de hoy estamos con una nueva actualización de Bloodstrike En el cual han actualizado el juego sin siquiera nadie saber que había actualización el día de hoy Así que vamos a estar comentando lo más importante y lo más interesante de esta nueva actualización Muy bien gente, aquí tenemos el anuncio de lo que fue la actualización Lo primero que nos dicen es el tema del sistema de la moneda del noble Esto ya lo conocemos todos, con el cual esta moneda podemos comprar cosas gratis Podemos conseguir estas monedas de forma gratuita jugando al juego También el pase de batalla de forma gratis y comprando el pase nos van a estar dando esta moneda Por lo cual vamos a poder conseguir cosas gratis solo con esta moneda Luego por aquí dice, tenemos un equipamiento de prueba Echa un vistazo al nuevo y poderoso equipamiento de prueba en la página de arma Vale, se lo explico muy rapidito Han metido una función que lo que hace es que podamos usar un arma con todos los accesorios Digamos que aún no tenemos un arma desbloqueada y que todavía no le tenemos los accesorios desbloqueados Pues tenemos una tarjeta con la cual podemos probar esa arma con todos los accesorios totalmente fríos O sea, no tenemos que subir al accesorio máximo para conseguirlo Sino que tenemos lo que es una tarjeta de prueba, por así decir Como pueden ver gente, si nos vamos a evento Actualmente tenemos un evento activo que es este El equipamiento de prueba ya llegó Que básicamente si completamos estas misiones y conseguimos la ficha para desbloquear esto Esto sería lo que es la carta de prueba Con esto lo podemos usar para desbloquear un equipamiento o un arma que no tengamos Esto está muy bien para probar alguna arma que no tengamos Para probarla Porque sí, sobre todo para los accesorios está muy bien Así que no está mal Luego aquí nos dice que tenemos que ser nivel 5 como mínimo Para poder usar lo que son estas cartas de pruebas Creo que todo el mundo somos más de nivel 5 Así que no hay problema Luego aquí tenemos nuevo objeto caja de botín A la hora de matar a una persona Que básicamente lo resumo A la hora de matar a una persona Vamos a tener la skin de esa persona en el loot Si queremos robarle el loot o la skin a esa persona Estoy hablando de la skin de personaje Porque ya la skin de la arma Cuando cogemos la arma de ellos no la dan Pero ahora también podemos agarrar lo que son las skins de personaje Por ejemplo si matas a alguien que tiene la skin de ran La hiper top Y tienes una ran supongo Que vas a poder agarrar la skin Ya no sé si aparezca la skin Si hay un... Yo no sé si estoy jugando Han Y mato una ran con la skin Supongo que aún así saldrá la skin Pero no la podré usar porque yo soy un Han Así que está bien Está bueno para ir robando skin a la gente Que tenga skin muy 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 gota Luego tenemos una corrección de error Se solucionó un problema que había con el rostro Y la mano del aspecto nuevo de la Ema La Ema de gatito Vale, a mí no me había pasado Así que bueno, ahí está Luego lo más importante Mañana tenemos la nueva M4 Que está rotísima La vamos a estar sacando en directo en TikTok Desde que llegue del trabajo La voy a estar en directo sacando este skin Así que no olviden de mañana pasarse por allá Nueva skin del M4 Ustedes ya saben cuál es Se la muestro por si no la han visto Que la verdad es una locura de arma Que de hecho ya la quitaron de aquí Porque va a salir mañana O sea que ya no se puede hacer la reserva Así que la estaba buscando Pero al final no está ahí Así que la vamos a estar teniendo mañana muchachos Luego tenemos por aquí Van a sacar un skin ultra de la MP5 Si viene la primera skin ultra de la MP5 Dicen por aquí que va a ser futurística Por la cual siento que va a ser un skin Que va a estar muy, 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 muy buena Esta la van a sacar el 28 de junio Por lo cual falta un montón Falta como una semana entera para que salga Pero bueno Luego tenemos un nuevo aspecto de Nacho Nueve skin de Nacho Que llegará el 24 de junio Ultra Skin de Nacho Ultra Ojito Nacho es un muy buen personaje para skin Así que vamos a ver qué tal está ese skin Luego tenemos optimizaciones del sistema de clanes Se corrigen algunos errores con el sistema de clan Ahora recibirán notificaciones de correo Cuando se envíe tu posición en el clan O sea cuando cambien tu posición en lo que es el clan Ahora pueden ver un poco del historial del chat Porque esto era muy loco El chat no se podía ver Y ahora van a poder ver mejor lo que es el chat Luego aquí Comienzan a decir un montón de cosas Que la verdad no interesa Lo más importante es Gente les estaré uno dejando una foto Es que en el mapa En el mapa viejo En el del valle Creo que es el del valle Porque el otro es isla En el mapa del valle Han puesto globos Como los que habían anteriormente Que los quitaron Pero han puesto un montón de globos En las ciudades Para que se pueda rotar Esto está muy bueno Porque en ese mapa Se tarda mucho rotando De hecho Grabé un video Lo tengo por ahí Que estaba comparando los dos mapas Que lo van a estar viendo por el canal Y esto La verdad que ayuda un montón Para moverse por el mapa Porque Estás todo el día Caminando Buscando gente Y no encuentras a nadie Así que Eso me pareció muy top A ver si ahora el mapa Se pone entretenido Luego por aquí Tenemos unas optimizaciones Para la versión de PC Se mejoró la selección de Striker En el menú principal Esto ya lo veremos luego Y se actualizó la versión de PC Con atajos para la pantalla En la mochila de entrega Ahora puedes usar La B para acceder a tu mochila Y la T para la entrega aérea Esto fue básicamente Que la cagaron Habían quitado La B y la T Y la habían puesto En un solo lugar Ahora lo pusieron En la B y la T Como estaba antes Así que nada Eso es la actualización Pero Vamos con lo más importante Skin totalmente gratis Muchachos Atento a lo que acaban de emitir En Striker Si se van al apartado de Striker Y luego se van A detalles Miren lo que tenemos aquí Yo esta me la compré Yo esta la vi Y dije bro Me tengo que comprar esto Y gasté oro Gente Miren esta pedazo de skin Han salido un montón de skin Legendarias Un montón de skin comunes Para todos O la mayoría de los Striker Como pueden ver Tenemos esta skin De cero También tenemos esta de cero También tenemos esta de cero Acaban de salir un montón de skin Estas son épicas Miren que Goti está este skin Me encantó muchísimo Y por qué digo que son gratis Recuerden que esta moneda de aquí Nos la dan por un montón de misiones También podemos conseguir por oro Pero Esto Básicamente lo podemos conseguir De forma gratis También en el pase de batalla Por lo cual vamos a estar consiguiendo Estas skins gratis Porque las podemos comprar Con estas monedas Miren Si nos vamos aquí nuevamente Nos vamos aquí Y le damos a obtener Aquí nos salen todas las skins Que han metido Ojalá y sigan metiendo Más skin aquí Porque créanme Que hay algunas No todas son buenas Por ejemplo Las de Jet Son un poco raras Pero créanme Que la de Emma Bro Este skin Es la misma skin Solo que esto es un croma O sea es la misma skin De gato Pero es un croma En el LOL Se le dice croma A cuando le sacan Como colores diferentes A una misma skin Créanme Que esto se ve Muy Muy goti Porque así no todo el mundo Llevamos la misma skin Y es como diferente A mi me encantó Este skin de Emma Está muy 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 buena Luego por aquí tenemos La de Cero Que ya le había mostrado También sacaron Las de Vol Tenemos la Marina de Vol La de La de MT La de Jet No me gustaron tanto La verdad Ojalá y sigan sacando Este tipo de skin Y como pueden ver Las que más cuestan Son estas que son legendarias Esta cuesta 5000 Esta cuenta 2500 Y 800 de oro También si tienen oro Lo podemos comprar con oro Luego miren 2500 está muy bien Esta skin Esta skin épica Por 2500 sobre todo A mi me gustó Este skin Esta rosita De la RAM Aunque no lo crean Aunque tenga la otra A mi me gustó Esta para comprársela Luego las de Jet No me la compraría Están un poco raras Luego tenemos por aquí Un Nacho elegante Escarlata Que también está Bastante decente De la EMA De EMA sacaron Un montón de skin Y luego tenemos Esta también de la EMA Por lo cual Estamos teniendo Estas skins gratis Gente Ustedes díganme Que opinan Sobre este tema De las cromas Aquí en Bloodstrike Yo voy a estar jugando Una partidita Con este skin Me la voy a estar comprando Porque la verdad O no sé si jugar con esta Voy a jugar con esta de cero Porque voy a jugar Una partidita de individual Y aparte tengo que guardar oro Para la skin de mañana Así que nada gente Vamos a probar este skin De cero Que la verdad Se ve flow Tiene su flow Y la de EMA Creo que es que la de EMA Se ve muy 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 buena Así que nada gente Vamos a jugar una partidita Vamos a ver que tal Y vamos dentro Estamos en partida Estaba en el lobby La verdad que el skin Se veía muy Y no sé por qué Me gusta tanto este skin No sé Ay se me acaba de buggear Y no puedo quitar el Uy no puedo parar Se me acaba de buggear Lo que no puedo parar De ver eso Uy no Y se acaba de matar Y se lo que se acaba Ese loco Que le pasa Bro Realmente se rompió Las piernas Se rompió Las piernas Uy tenemos P90 Vamos pa'lante P90 Y nada más falta Que me den un escopete Y voy Doble P90 No es mala Vamos a este loco Vamos a ir Loco también tenía P90 Había que llevarnos Tenemos P90 abajo Muy abajo Abajo del todo Eso que es Uy Dios Uy loco Le manqué Uy Dios El otro viene a aprovechar Claro Porque está tocado ¿No? Ay que viene otro Todavía ¿Qué pasa? Que la gente No se acaba En prisión En prisión Parece que la gente No se acaba Tenemos uno arriba Vamos a ver Si le podemos Rullear rapidito El sniper La verdad No me está Siguiendo de nada Uy no No Si creo Que no 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 miren lo clean que se ve y ningún tipo de sentido se ve muy bonita y como siempre lo digo y eso que tengo los gráficos en paz que lo que está aquí arriba va a ser imposible pero la vida es una la vida es una patata le vamos a por nuestras armas vamos a jugar a acá pero eso quiere decir vamos por aquí y nos vamos a ver qué encontramos por aquí tenemos gente aquí que está peleando perfecto ay dios no te creo que me acabo de caer no se muere y se tira y se tira tú que cabrón no me niñito no le puedo pegar a ver tengo para volar es difícil pelear contra las hemas no paran las cabronas de curarse todo el rato lo peor que pudo hacer fue perder la altura perdió la altura y tenía que subir luego esa escalera cabrón me atrevido peta loco aquí escuché un montón de disparos vale tengo dos desgraciados el otro está tocado pobrecito pobrecito literalmente pobrecito este va a caer por aquí este encima es de los que maté o no media hora se ha tardado en lootear ese loco what the fuck a ver por aquí atrás debería de tener un montón de gente de la que estaba peleando oh no que bonito miren toda esa gente que hay ahí para matar me carga rápido la habilidad de subir subo como toro subo como toro pero dale que subo voy a tardar un año y medio de subir un motor recargado así que puedo ir insano a ver me puedo hacerla muy goti me subo aquí y luego mato a todo el mundo me voy a tener que bajar me tocó bajar gente me disparo me disparo lo tengo que curar no que no me pegue eso me tengo que mover para que se me cure el escudo oh no tensa tensa la pelea la zona se va a cerrar aquí mato a este ahora vienen a este ahora tienen que salir ustedes de aquí ahí se están matando cagaron ahí mismo me están matando y me dejaron a mi aquí no está arriba eres un cabrón la zona se muere raro joder ese loco se mueve raro este loco se mueve raro este loco si se mueve raro bro la delitista que me dio el loco cuando yo iba aquí viendo mis cosas muy loco alguien aquí nadie uno en derecha por aquí iba tranquilo por ahí aprovechó que iba por la ventana pongo 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 ¡Tranquilo, quédense ahí paraditos! Yo los mato a todos. Me sale que tengo uno arriba. ¿Qué está aquí arriba? Qué bonito es ser un cero. Miren, si hay gotias poder hacer eso, cabrón. Me voy para abajo. ¿Cómo voy a quedar yo ahí? Estás loca. Estuvo por el otro lado. Mira, de hecho el otro de aquí al lado le está disparando. A ver si le puedo ver. ¡Oh, shit! No, no te creo, cabrón, que te me vas a quedar a esa vida. Se va a matar otro ya. No puedo tener tanta mala suerte. Aparece ahí. Con nadie arriba. Ahí, y ahora tengo a la gente arriba. No, se lo mata a ese, brother. ¡Oh, rico, rico, rico! Tengo que subirle rápido. Está lleno de esta partida. Muy loca, cabrón. Muy loca. ¡Upa! ¿Y ese? Qué poder de AK, cabrón. Qué poder el de AK. No, 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 pobrecito. Encima le viene la zona. Encima le viene la zona. Encima le viene la zona. Este ya tiene miedo. Uy, este tiene orígen, eh. Cuidado con esto. Suerte es orígen, bro. Suerte es orígen. Lo peor es que me llegó a pegar bot. Lo peor es que me llegó a pegar goto igual el loco. Están ahí peleando. Tengo uno atrás y ya estos locos tienen que venir contra los otros. Les posiciono y luego pido los otros. Tengo el otro abajo en la derecha. Y ahora el otro persona muere. ¿Por qué viene ese cabrón? Estás muerto bro. Probablemente estás muerto. No paraba de escucharlo. A ver, se va a revivir. Si no lo mato aquí, lo va a revivir. Y el otro ya luego lo tengo aquí. Qué buena partida. Con todo el relajo, 31 kills. A ver si lo mato. Y así es, brother bro. Se me olvida rematar a la gente. No, no me dejes, cabrón. Se me olvida rematar a la gente para mostrarle skin, gente. Bueno, nada, gente. Pantita, 31 kills. Solitario con la nueva skin de El Tito Cero. Espero que les haya gustado la partida. Si ha sido así, no olviden de regalarme un rico like. Y nos vemos la próxima. Chau.